El tigre se mete otra vez en el barro a diferencia del puntero, pero te metes nuevamente en el barro político y social. Digo, ¿qué te atrapa o qué te atrae de ese universo? Primero que no... la posibilidad de hacer una ficción y no de la responsabilidad de la verdad. Es difícil ver al tigre y no marcar algunos paralelismos con nuestro mundo y universo sindical tan... Yo lo construí con paralelismo, por supuesto. Yo no agarré un libro de cocina. ¿Hay un sindicalista en particular? No, de ninguna manera. Es que no lo hay. No lo hay porque... en principio porque no lo encontré. Y si lo hubiese encontrado, lo hubiese puesto en duda. Porque para mí, la verdad, en ese sentido, el único modelo me hace poner en duda acerca... Y no me gusta jugar. No me da gracia el juego. Uno elige de los espacios, aún del sindicato, elementos que hagan familiar un poco al espectador. La factura, el mate. Además, el sindicalismo se lo piensa también como un núcleo de familia, ¿no? Es. Es, claro. Y sin lugar a dudas. Además, es el lugar en el cual se te está diciendo, yo te voy a cuidar. Y la familia tiene un poco esa promesa. No sé si finalmente tiene esa función, pero en principio promete eso. Promete algo que tiene que ver con... Si te quedás con nosotros, si armamos grupo, nos vamos a proteger de lo que pasa afuera. ¿Vos qué te creías? ¿Que te ibas a meter conmigo, con mi familia, y no te iba a pasar nada? Así que, como dice el tigre Verón, hay un ataque exógeno bastante fuerte por lo que se ve que va a ser atacado por lo menos él, la familia. Lo mediático también, que a mí en particular me interesa muchísimo, también está muy presente. Y sí, y por supuesto es una figura pública. El tigre Verón es una figura pública, ¿entendés? Y además, él mismo se sabe así. Y sabe también lo que es actuar frente a cámara. A mí me encanta eso de los seres humanos, ¿entendés? Esa manera de hablar a cámara y no hablar a cámara. Pero en algo se unen todos. Hablan seriamente. Y el tipo que te dice... Escúchame una cosa. Yo tengo un coche, una casa, y medio cáncer con mi hermana. Es que hay tan hermosa. Y lo dice con una seriedad, que yo digo... Tiene razón. El tigre Verón tiene que tener algo fundamental. Ser serio. No sabemos si dice la verdad, entonces. No sabemos si dice la verdad. Te amé, te amé. Lo que sí sé es que es serio. Yo no laburo para los dirigentes. Laburo para los afiliados. Que son los que me votan. Para ellos laburo yo.